Bueno, mi nombre es Eric Flores y en esta primera parte vamos a ver sobre lo que es la clasificación taxonómica, sobre su recenia histórica del aislamiento e identificación y también vamos a ver sobre la descripción morfológica. Hablemos de la clasificación taxonómica. La moraxia lacatorralis es un diplococogram negativo con morfología semejante a la especie de la familia Neisseriae. Desde el punto de vista taxonómico se le ubicó inicialmente como Neisseria catarralis, luego como Bramaela catarralis y actualmente es reconocida que se encuentra en el dominio bacteria, en el filium proteobacteria, en la clase gamma proteobacteria, en el orden pseudomonadales, en la familia Moraxela CAE, en el género Moraxela y en la especie Moraxela catarralis. En la actualidad la conocemos como Moraxela catarralis. El género Moraxela ha sido reorganizado en función a los resultados de sus análisis de los ácidos nucleicos. Aunque la clasificación de las especies pertenecientes a este género continúan cambiando, Moraxela catarralis constituye el patógeno más importante de su género. En cuanto a su recenia histórica, podemos hablar que en 1905 fue aislado de los niños con bronquitis y broncondemonía, pero al identificarse también como un comensal del aparato respiratorio superior de personas sin enfermedad se puso en duda su potencial como patógeno. No fue hasta 1970 que se le reconoció como agente causal de las neumonías y se notificó por primera vez la resistencia a las penicilinas en cepas aisladas, lo que en parte ha favorecido a su resurgimiento como patógeno en infecciones respiratorias, ya que en la actualidad se encuentra esta característica en el 95 al 100% de las cepas clínicas aisladas. Pero vale decir que, aunque fue aislado en 1970, ya se tenía descrito a este años antes, en el año 1896, por John y Pfeiffer, aunque en estos tiempos fue descrito como micrococcus catarralis, por sus características morfológicas. En los últimos decenios, la moraxela catarralis ha recibido varios nombres científicos. La moraxela catarralis es un diplococo gram negativo que en 1920 se le asignó al género Neisseria, debido a su semejanza con la morfología de este género, y fue considerada como microbiota normal del tracto respiratorio. En 1970 se cambió al género Baramaela, y en 1979 se propone que sea parte del género moraxela, por sus características genéticas. Sin embargo, aún existe confusión en torno a la posición taxonómica de la moraxela catarralis que no ha sido resuelta y que actualmente todavía es objeto de discusiones y desacuerdos. En el presente se utiliza el término moraxela catarralis de acuerdo a sus recientes clasificaciones taxonómicas. En cuanto a su nombre, moraxela, recibe su nombre del oftalmólogo suizo Víctor Morax, quien reconoció al género por primera vez. En cuanto a la especie catarralis, se deriva del latín catarrus, que hace referencia al catarro, al catarro que, bueno, trae la inflamación de las membranas de las mucosas de las vías respiratorias, siendo este una de sus patologías. En cuanto a su descripción morfológica, tenemos que la moraxela catarralis es un coco gram-negativo indistinguible de la neisseria mediante la tensión de gram, que se caracteriza porque no es totalmente esférico, sino arriñonado y en forma de granos de café. Es por eso que algunos autores lo describen también como un vacilo gram-negativo, que generalmente está dispuesto en pares. Su tamaño es de alrededor de 0,6 a 1 micrómetro de diámetro. Por lo general, es algo más pequeño que la neisseria meningitis. Bueno, esta redactora yo voy a hablar sobre la estructura celular. Bueno, por la estructura celular se ha identificado varias adhesivas de moxadela catarys, entre ellas las proteínas de la membrana externa, ya que cada proteína, porina, es muy conservada y se va a unir a la mucina humana, ya que esta va a crecer muchas cepas sobre la moxadela catarys y las cuales se van a expresar sobre la pil y probablemente participan en la adhesión a las células epiteliales. Por la membrana externa de la moxadela catarys, tiene una endotoxina que se une en el lipoligosacarido, ya que va a constar de un núcleo lipídico A, que va a estar unido a un olisacarido. También esta se asemeja a la de las otras bacterias, ya que esta contiene gram-negativos no intestinales, porque la molécula va a carecer de largas cadenas laterales de polisacaridos. También tendrá una unión muy específica en la mucina, ya sea en el oído medio o en la nasofaringe, ya que aunque la secreción de la mucina generalmente sea considerado un mecanismo de defensa en el hospedador, ya que la moxadela catarys junto con la mucina le sirve de adherencia y como modo de promover la invasión a la bacteria, ya que tendrá una alta capacidad inmunológica de la proteína CD y tendrá una secuencia altamente conservada entre distintas cepas que será a su promedor candidato. Por parte de los requerimientos nutricionales y ambientales, tendrá una resistencia a la acción del complemento, ya que también esta va a requerir de agar de sangre porque la moxadela catarys tiene una afinidad al hierro y el agar de sangre es un medio de cultivo nutritivo que va a aportar con el hierro a la bacteria. El medio donde en su hábitat natural es el tracto respiratorio humano de una forma microbiota natural, ya que también esta va a estar hidrolizado pancrático de caicina, también de extracto de levaduras, extracto de bovino, almidón de maíz, cloruro de sodio, agar de base, sangre bovina desinfrimada en un 5% de crecimiento y cultivo, ya que se ha identificado que la moxadela catarys, aparte de varias muestras clínicas, puede realizarse por su aspecto en la tensión gram, ya que tiene características de crecimiento con pruebas bioquímicas, ya que tiene una tensión de gram en un esputo significado con un predominio de diplococos negativos y está altamente predictiva la presencia de moxadela catarys en una muestra. Bueno, esta bacteria va a crecer en 24 a 48 horas en medios comunes a una temperatura de 22 grados, en una atmósfera de un 5% durante 24 horas, ya que como el agar de sangre será un 5% y el agar de chocolate estará conformado por colonias redondas, opacas, convexas y de un tono de color gris, ya que también se hará una presencia de ausencia de pigmentación en la sangre, también dará una producción de oxidasa y catalasa y tendrá una hidrolisis de la triburina, ya que se puede dar y se puede concluir que la moxadela catarys será un agente primario en todas las infecciones, sino también será un agente oportunista que se va a aprovechar de las condiciones predisponentes del hospedero, va a causar un, puede causar hasta una enfermedad y formar parte de los patógenos humanos emergentes y por tanto su presencia en una muestra adecuada está unida a varios factores epidemiológicos, en las cuales va a demostrar anteriormente que debe ser tomada y considerada para un mejor manejo entre las infecciones, porque la moxadela catarys colabora de una manera general, con una actualización y adquisición de conocimientos sobre su diagnóstico y nuevos agentes etiológicos. Esta información contendrá una amplia utilidad para la salud humana y para comprobar sobre la bacteria. Gracias. Ahora hablaremos de los mecanismos de desistencia naturales adquiridos y su desistencia sobre los fármacos antibacterianos más utilizados. Como ya habíamos mencionado, la bacteria monaxelia es comensal habitual del sistema respiratorio, es normal en el ser humano, ocasionalmente puede encontrarse también en la piel y en el tracto genitulinario del hombre. Hablaremos de la resistencia a la penicilina. El mecanismo principal de resistencia de moraxelia catarys es mediante beta-lactamasas, que destruye los antibióticos beta-lactámicos. Los datos sugieren que entre el 85% al 100% de todos los aislamientos de moraxelia catarys son resistentes globalmente a la ampicilina y a la amoxicilina. Y sin embargo, la resistencia a la amoxicilina clabulámica, a los macrólidos de espectro extendido y las cefalosporinas, fluoroquilolonas, permanece baja. No tiene muy buena resistencia contra esos. Algunos datos dicen que la resistencia al trimetroprim o sulfametrosaxol está cambiando, pero son muy pocos los datos. Otro dato muy importante es que las beta-lactamasas que se han encontrado en la moraxela catartis y sobre ella, están relacionadas con dos especies más sobre moraxela, que son la moraxela lacunata y la moraxela non-liquefaciens. Se ha demostrado que hay una transferencia por conjugación entre las cepas de la catartis, moraxela catartis, y entre la cepa de moraxela non-liquefaciens. Ahora hablaremos de los mecanismos de obtención de energía. Como ya habían mencionado mis compañeros, y volviendo a recalcar, es un microorganismo capsulado inmóvil, un positivo oxidasa catalasa, aeróbico, estricto y no muy exigente a cuantos requerimientos nutritivos. Una atmósfera húmeda acelera su crecimiento. Y hablando de su morfología y su reacción positiva a la oxidasa, puede ser que se confunda con neiseries. Y la diferencia entre neiseria y moraxela catartis, se diferencia porque el género de moraxela tiene una incapacidad de producir ácido a partir de hidratos de carbono, por su capacidad de hidrolizar el ADN porque posee DNAsa. Por su capacidad también de hidrolizar los grupos butirato con unión éster, como se diría butirato esterasa, y por el color grisáceo en sus colonias. Además genéticamente por su ADN y ciertos ácidos grasos que reducen el nitrato y el nitrito. En los organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs forma parte de la vía catabólica que oxida los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos para producir dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable, poder reproductor y ATP en los microorganismos. Como habíamos mencionado, la moraxela es una bacteria que se oxida a esa positiva, por lo que necesita el oxígeno en la producción de energía, con una cadena de transporte de electrones. La respiración de oxígeno en lo que es la bacteria se produce en la mitocondria. Como precursor está la glucosa para el ácido pirúvico, y en el caso de la moraxela se usa oxígeno, y por ese motivo entra al ciclo de Krebs, así produciendo energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!